Tiene el enlazo en la manga ahí afuera, eh, Jamaica. Está Juancito ahí, Juan Omar, eh. Hablé que un petito, ¿te dije? ¿Y? Hablé, tuve un pato en Fabrero. ¿Sí? ¡Uy! ¡Boludo! Querido, tengo una cumpleaña, ¿no? ¿Qué haces, Fabrito? Bien, vos. Está bien, está bien, pero... Juega jugando así, partidos, 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 partidos. El está en la FIF también. Y el otro, el petito, ¿cómo se llama? Ah, ¿qué fue el nombre? Que estaba también en la FIF. El chiquitito, sí. Sí, sí. Ah, boludo, esos pelotazos, yo ya me lo veo. ¿Cómo se llama este...? ¿Cómo se llama este...? ¿Quién? El chiquitito. Un chiquitito. Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Gracias! 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 Juan dice ni la toquete No lo escuchaste, estaba acá parado y dijo, no, no, ahí está. ¡David! ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Chicho! 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 ¡David! ¡David! !Vecile alguno me sacan un par de fotos! Ahí un par de fotos. Aplausos 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 Casi, cabrito No, 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 no Aplausos 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 y a Juan le dolió asustió el TAC de Royle que se la puso a Juan yo miro para todos lados, vibra y es mi teléfono que lo tengo acá oh, que boaaah escuchame, parezco jugar hoy todo viste te la saco el la foto parezco jugar hoy todo ahora subí a Instagram que gran escuchame Guille cuando vas allá porque el Doc me paso una foto un par de fotos Decime que saque cuando está más cerca la jugada Que están de frente al lado de él Cero a cero creo Cero a cero, ¿no? Cero. Buenas noches. No se pido bien. Buenas noches. Quienes a mis cosas, ¿no? No, no. No, no, no. Rápido, pata. Rápido, pata. Rápido, pata. Rápido, pata. ¡Corre! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡Gracias! Alcubrame Madre A ver A ver ¡Vámonos! A ver ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es el tercer partido, ¿no? Es el tercero, sí. Es el tercer partido, ¿no? 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 Es el tercer partido, ¿verdad? Es el tercer partido, ¿no? 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 Justo, ¿eh? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ale! 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 ¿Qué tenés en ese pacto? No vas a querer que te revisen. 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 Sí, porque el tema del resbalón ya estaba muy jugado ahí. Obvio que se termina resbalando, pero porque ya se estiró demasiado como para... No vas a querer que te revisen. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! Comentario, acaban de entrar un gol que si no era penal y excepción. Sí, sí, sí. ¡Mamita! ¡Qué maravilla! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Che! 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 ¡Madre dos! ¡Suscríbete! 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 ¡Por favor, por favor! Esto lo tapó eh, Marta? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Uy, boludo! ¡Como no! ¡Eso es el topo! ¡Bien, topo! ¡Bien! ¡Bien, topo! ¡Bien, topo! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy! Hoy Juan está insoportable, ¿eh? ¡María! ¡María! ¡No, no ve nada! ¡No, no ve un carajo! ¡María! ¡Saque del medio, Aria! ¡Vamos, ven, ven! ¡Voy que empatar lo que sea, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Y este? ¿Común? ¿Cuánto está? Escuchame, agarra acá Dale, dale, bueno, va Charley, me das un favor El otro, el otro cierre Ese, ese Tengo la billetera ahí Gracias, Nero Toma, boludo Si no, fue un olvido Tano, me trae un café después Gracias Gracias, Charley Muy amable Toma, boludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!